Amistoso, caballeroso con la dama, lo más bello de mi tierra son las trancas. Sinaloa es mi tierra y me gusta mucho escuchar la banda, volvo a puchil y la fresa se le trampa. Desde otra vez que he chambeado, ni a nadie nunca le he pedido nada, al contrario yo le ayudo y le hace falta. No soy rico, no soy pobre, gracias a Dios la tortilla no he hecho falta. No hay derecho, ya lo chueco, no lo entro. Cuando hay tiempo, me paseo, en las callas la verdad me desestreso. Como se quita y hacia el vivo o en el interior. Soy Alfredo, ahí nos vemos, voy a echarme una vuelta para el rollo, para echarle un plazo a mis negocios. Repetimos el futuro.